En materia de salud se construyeron más y mejores proyectos. Sin embargo, sé muy bien que faltan médicos y medicinas. Además avanzamos de manera importante en calidad educativa y rendimiento académico. No obstante, muchos planteles carecen de infraestructura digna para niñas, niños y jóvenes. Se construyeron puentes, distribuidores viales y segundos pisos. Pero me consta que muchas carreteras son prácticamente intransitables. Adicionalmente, es importante reconocer que somos el cuarto estado con la tasa de mortalidad infantil más alta del país, el tercer lugar nacional en embarazos en adolescentes y el primero en tomas clandestinas respecto al robo de hidrocarburos. A pesar de haber sido el estado con mayor avance en el combate a la pobreza extrema y tener un crecimiento económico de 6.2%, es inaceptable que 6 de cada 10 poblados sigan viviendo la pobreza y 7 de cada 10 personas trabajen y lo hagan de manera informal. Por eso tengo grandes coincidencias con los planteamientos de justicia social e igualdad del gobierno federal. Desde aquí, hago un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para reiterarle que en Puebla siempre será bien recibido. Y que cuesta con un llamado a diario. De todos los retos que enfrentamos, el más importante es la inseguridad. También estoy convencida que este desafío no es más grande de lo que somos capaces de lograr unidos. La inseguridad es el principal obstáculo para alcanzar la igualdad. Sin tranquilidad y paz, no hay progreso y no hay bienestar. A pesar de los esfuerzos realizados y reconociendo debilidades internas, en la última década la situación del país lamentablemente no ha mejorado. Ha afectado gravemente a nuestro Estado y no puede seguir así. Urge enfrentar, por medio de una estrategia integral y eficaz, a la delincuencia. Es apremiar y avanzar más rápido en atender las causas que la originan. Para mejorar la seguridad necesitamos sin duda más y mejores policías, ministerios públicos y jueces. Pero también resulta prioritario construir un sistema de prevención del delito y procuración de justicia que detenga a los criminales. Premio a quien hace bien su trabajo, castigue a los corruptos, se rija por leyes que defiendan al ciudadano y no al delincuente y acabe de una de sus problemas con la decisión. Que refleja la misma cortesía política que tuvieron las diferentes fracciones parlamentarias del Senado para aprobar los nombramientos de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores y de Irma Sandoval como secretaria de la Función Pública. En el Grupo de Desarrollo Económico, brindaremos subsidios a empresas que contraten a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad para promover empleos mejor pagados. También otorgaremos incentivos fiscales a las empresas que se instalen en municipios de alta y muy alta marginación y mantendremos la reducción de un punto porcentual sobre nómina a aquellas empresas que cumplan con sus obligaciones fiscales. También iniciaremos el programa de titulación gratuita en instituciones de educación superior y desarrollaremos el proyecto ejecutivo para la construcción de la universidad de la tercera edad. El talento de los niños, el talento de los jóvenes, la experiencia de los adultos mayores, la determinación de los hombres, la voluntad de las personas con discapacidad y especialmente la fuerza de las mujeres. Puebla también es sus migrantes que dejaron atrás tierra y familia, no por gusto, sino por falta de oportunidades. Y también Puebla es sus 12 millones de visitantes que año con año vienen a conocer las maravillas de nuestro estado. Puebla es el empuje del sector empresarial, la vocación de los docentes, la creatividad de los estudiantes y el trabajo de los productores del campo. Puebla somos quienes nacimos aquí y los que vinieron de otras partes para seguir haciendo de nuestro estado un lugar de progreso. A Puebla la hacemos todos. Nuestro estado requiere la mejor versión de cada uno de nosotros. En esta tarea todos, todos, todos somos importantes y nadie debe quedar fuera. La justicia y la igualdad social demandan que cada quien haga la parte que le corresponde. Es tiempo de la reconciliación, aprender de los errores del pasado y ver hacia adelante. Las purlanas y purlanos merecen que todos los actores de la vida pública dejemos a un lado las diferencias políticas e ideológicas y nos pongamos a trabajar. Por eso tienen mi compromiso de encabezar un gobierno humano, confiable y sensible a las necesidades de la gente. Un gobierno donde todas y todos sean escuchados. Porque en este camino la voz más importante es la de ustedes. Llegó el tiempo de construir un estado con igualdad para todos. Porque lo que realmente importa eres tú. Muchas gracias.